Recorremos España y recorremos sus bosques, hemos pasado por las frondosidades de Galicia, hemos continuado por las faldas del Borbea en el País Vasco, nos hemos asomado a Cantabria y por supuesto un lugar esencial con grandes masas forestales y muy desconocidas es Aragón. En Aragón hay una vieja ermita antiquísima y tiene una historia maravillosa e inquietante que nos cuenta Ángel Briongos. Día tras otro se le ocurrió ir a una zona dentro de este bosque mágico, un manantial, una fuente curativa con todo tipo de leyendas que engloba el tema, pues bueno, llegó, se durmió y bueno, tuvieron que pasar 300 años, nada menos hasta que despertó por el canto de un ruiseñor y cuando llegó a la abadía, a la abadía de Leire, al monasterio, se encontró con que cuando fue a llamar a la puerta y le abrieron, no le dejaban entrar cuando él era el abad del mismo. Claro, habían pasado 300 años, miraron en pergaminos antiguos, cuenta la leyenda, y encontraron que un monje había desaparecido hacía 300 años atrás, nada más y nada menos que la misma fuente donde este viejo monje se durmió. El sueño de un monje junto a una ermita del siglo IX, cerca del pantano de Yesa, y el mítico viaje en el tiempo, una historia que se cuenta en esa zona, maravillosa también, con románico impresionante. Podríamos terminar en Cataluña. Hay lugares, dicen, de ritos druídicos, piedras marcadas por diferentes civilizaciones. Antes contaba algo alucinante Santiago Camacho, e imagino que dentro de la mítica, de diferentes culturas marcando una misma piedra, culturas casi casi imposibles para la historia. En Cataluña, Darbó aparta el ramaje y nos muestra otro claro del bosque, otro claro con un pasado oscuro. En el bosque de San Felihué se encierran misterios de tipo esotérico. Es un bosque que es anterior a nuestra civilización, en donde efectuaban cultos los druidas catalanes. Estamos hablando de miles de años antes de nuestra era, mil y pico. Allí se encuentran en la tierra, grabados en piedras, en medio de los bosques, se encuentran altares de sacrificios, lugares donde ellos efectuaban ceremonias, rituales. Hay signos grabados. Se encuentra incluso una piedra que le llaman la piedra del diablo porque a partir de allí precipitaban de arriba abajo a las víctimas, que posteriormente la arqueología ha encontrado los restos humanos. Y para sincretizarlo todo ello, en la punta de este bosque, arriba de la montaña, los cristianos pusieron una pequeña ermita. Pero delante de la ermita todavía hay en las piedras, en la roca, los huecos, las bañeras, donde efectuaban ceremonias de fertilización. A la luz de la luna. Por cierto, que teníamos una encuesta pendiente. La encuesta de Iker Jiménez.com. ¿Pasarías una noche solo en un bosque? Sí, 44%, no 56%. Ahí, ahí, ¿eh? No está muy claro, hay gente muy valiente. 44% que sí, que se quedarían una noche completamente solos. Yo no lo sé. Noche no solo, sino en Gran Comuna. Están pasando el sol aquí al lado de la radio, precisamente, en un fenómeno que está dando la vuelta al mundo y un montón de gente de sol que nos está escribiendo. Les mandamos nuestro apoyo y espero que la noche sea más, no sé, corta. Y más afable con Milenio 3. No sé si más afable o más apacible, porque con lo que hemos contado los bosques... Tiene que ser extraño escuchar Milenio con 30.000 personas al lado, ¿no? Pero bueno, nos alegra de que estén ahí. ¿Sabéis una cosa que la gente no ha reparado sobre sol? Y es una pintada que yo me encontré. Llevo yendo tres noches seguidas. Ponía el movimiento, ¿no? Bueno, nació con la luna llena. Nadie se ha dado cuenta de que después del día 15 ha venido una gran luna llena. Sí, una luna llena espectacular. Y esa puerta del sol a la que bajaré yo ahora dentro de un rato, porque estamos muy cerquita, parece una grandísima reunión de gente, como si fuera un lucus del bosque. Por cierto, tiene que ser en titulares, Luis. Has recorrido España, Val Georgina, en Cataluña, lugares druídicos, lugares de rito, lugares de signos en España, pero tienes mucho interés, y te pido que lo hagas en un minuto, en contarme algo que pasa cerca del corazón del Bais Vasco, en Oñate. Pues es algo muy duro, Iker. No sé si voy a poder resumírtelo en una frase, quizá. Tú puedes. Vamos a ver, muy cerca de Oñate, en la zona de Mondragón. Es que Iker se está riendo, no puedo. En la zona de Mondragón, bueno, es un tema muy serio. En la zona de Mondragón, en los grandes bosques que rodean el santuario de la Virgen de Aranzazú, es una zona maravillosa, es una zona preciosa, unos grandes bosques, ¿no? Como casi todos los que hay por País Vasco, con una grandísima tradición de brujería, etcétera, ¿no? Y fijaos, me pasó una cosa ronda, esto no te lo he contado nunca tampoco, Iker. Esto es una noche de grandes desvelos, ¿no? Pues recibimos una llamada de un contacto con el que yo nunca había hablado, y me dijo, vente conmigo, te voy a enseñar unas partes del bosque y te voy a contar una historia que no se ha publicado nunca. Nuestro compañero John Sistiaga, de 4, sí que es cierto que visitó esta zona y estuvo grabando. Eran los antiguos lugares donde la banda terrorista ETA guardaba los tulos con armas y explosivos en los 70, donde todavía se sabe, y algunos de la banda sabrán, que existe un detonador, un arma, a lo mejor un bote de colacao con explosivo plástico, etcétera. Él me llevó hasta el bosque y me dijo, fíjate en las marcas de los árboles, te están guiando hacia un lugar muy especial. Es el lugar donde se encuentran uno de estos recovecos, guaridas, cuevas, donde están, bueno, donde los, digamos, donde los etarras sabían que podían dirigirse, ¿no? O bien a esconderse o bien a recuperar armamento, como decía, ¿no? En caso de huida. O sea, pues bien, me llevó hasta una cueva y reconocí otro lucus del bosque, otra vez el círculo, cuevas, etcétera. Él me llevaba por unas marcas en los árboles que yo era incapaz de ver, no sabría volver al sitio otra vez. Y me di cuenta y me contó una historia que me dejó absolutamente sorprendido. Dice, ¿sabes cómo se gestó, cómo se gestaron algunos de los grandes cachorros de la banda aquí? Dice, mira, fíjate en esta piedra. Era dentro de una cueva, aquí se les decía, siéntate. Se les suministraba probablemente un enteógeno, probablemente una seta, una seta que crece ahí también cerca. Y se les sometía a noches de continuo estrés y presión, como, siéntate aquí y cuando vuelva quiero verte aquí sentado. Si no estás sentado, no formarás parte de ese mito de Gudari de la patria, ¿no? No serás héroe, ¿no? Esto es terrorífico y para los que alguna vez nos hemos enfrentado a un enteógeno, en el bosque solo debe ser terrorífico. Así es como se gestó, ya digo, ¿no? Ese mito del héroe, esa identificación con el héroe que ha traído tantísimo sufrimiento y tantísimo drama a una gran tierra como es Euskadi. Siempre logra sorprenderme este muchacho al que conocí hace casi 20 años con el bosque de fondo, prácticamente, en la Sierra de Béjar. Y que sepas que estoy muy orgulloso de que nuestro camino, nuestra carretera, prosiga en paralelo. Luis. Ojalá, Iker. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. 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 Antonio. Gracias. Gracias. Nosotros ahora cambiamos el tercio y viajamos en la historia historia de la radio la radio del misterio arqueología pura estoy seguro programas que jamás habéis oído nombrar hasta esta misma noche La alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba informe científico Medianoche En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso Las psicofonías son grabaciones en cinta magnetofónica Los archivos son aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides Esta noche, mágica, la cruz del diablo de Gustavo Adolfo Becker El metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente El túnel del tiempo 1965 digo arqueología enigma radio nacional de España con Enrique Domínguez Millán Año 1969 a media voz radio nacional Luis Jiménez Marguenda todo un clásico ya fallecido 1970 la conquista del universo con Juan José Plans 1973 quinta dimensión radio nacional de España Joaquín Grau Nombres olvidados por desgracia Nombres para la historia de la radio y los enigmas Diego Marañón, buenas noches compañero Hola Iker, buenas noches Has vuelto ya del bosque de la serrana Cantabra, ¿no? Ya estoy aquí preparado para viajar en el tiempo Lo increíble es que oficialmente, vamos a decir, entre los que estamos dentro del mundillo Hay una serie de programas que lanzan el chispazo Y la fecha de 1974 El impacto de los programas de Darbó en Cataluña que pasan a nivel nacional y consiguen el premio Son como una, digámoslo así, red de salida Y contagio incluso Pero había programas anteriores, lo reconozco, Diego, completamente desconocidos para mí Desde el año 65 Sí, sí, desde el año 65 el pionero ni siquiera fue Darbó, no fue Alés No fue esos grandes nombres que yo creo que casi todo el mundo asocia a los primeros programas de la radio Sino Domínguez, Enrique Domínguez Millán Un escritor, un periodista, un conferenciante español Que en 1965 lanzó el primer programa dedicado exclusivamente a los misterios Fue en Radio Nacional de España y se llamaba Enigmas La verdad es que durante muchos años hay que decir que la radio fue el medio de comunicación por excelencia A la hora de divulgar el misterio, ¿no? Los que sean un poco más mayores, los que nos estén escuchando Seguramente tengan muy vivo en su memoria esas imágenes de la familia quizás reunida alrededor No de la televisión, sino de ese aparato que hoy no resulta tan familiar y que es la radio Y creo que se merece un buen homenaje Pues yo creo que ese es el sentido real Homenaje a esos nombres no tan conocidos Por eso, que nadie se lleve las manos a la cabeza Hemos dejado a un lado Son todos los que están Pero no están todos los que son, desde luego Y harían falta varios túneles del tiempo para homenajear a la radio del misterio Pero se da cuenta uno de varias cosas En mi opinión, que casi todo está inventado Y mucho antes de lo que pensábamos Cabeceras, ritmo, músicas Hemos seguido viviendo todos de una misma fuente Prácticamente ¿Qué comparaciones puede haber entre programas de ayer y de hoy? Vamos a empezar en ese año frontera 74-75 Un programa que se emite en Cataluña Pasa a una dimensión mucho mayor De verdad que es para paladearlo Con voz ingenua Sebastián Darbó La otra dimensión Premio Ondas No ensayes nada Y patrocinado además con una publicidad Que luego vais a escuchar Que a mí me pone los pelos de punta por lo que significa Vamos allá Viajemos a un programa Que se llamaba La otra dimensión Sí, exactamente Uno de los nombres más empleados Bueno, yo veo Eso y enigmas Los nombres más empleados De enigmas ha habido tres o cuatro distintos en distintas emisoras Bueno, y por ejemplo teníamos uno Ahí mismo Unos chicos que hablan de la nave del misterio en 1983 Exacto, exacto La nave del misterio en Radio Reu, si no me equivoco En 1983, si no están mal mis datos Es decir, todo lo que hemos puesto nosotros Alguien ya lo había inventado Y en el fondo eso a mí me alegra Porque quiere decir que hay una constante curiosidad Vamos con otra dimensión Mi primer programa de radio ¿Sabes cómo se llamaba? La otra dimensión Con Lorenzo Fernández, año 91 Pero Darbó lo hizo antes ¿Cómo sonaba? Así Es la hora de la otra dimensión Cada semana a las cuatro y media de la tarde Acudimos a nuestra cita con lo inexplicable Un programa de Radio Barcelona Conducido por el profesor Darbó Con ustedes, el creador del programa Buenas y misteriosas tardes Como todas las semanas Esta es la hora del misterio Ahora, acudimos a nuestra cita con todos ustedes Con todos ustedes que son las personas interesadas en estas fascinantes ciencias En estos temas Que trata sobre la magia Las ciencias ocultas y la parapsicología Hoy el programa Rosará Carmen me miraba Incrédulo diciendo Este es Darbó Es que no se parece la voz en nada Un Darbó más aflautado, si cabe Que se ve ese No, como muy delicado Además él tiene una voz ahora más ruda Sí, sí, sí Impresionante, ¿eh, Santi? Sí, sí Además tiene un montón de... Esto es una perla maravillosa O sea, lo de la hora A las cuatro y media de la tarde Con toda la solana Un buen momento Para hablar de temas misteriosos No cabe duda Redoble de tambores Y la locutora diciendo Ya lo les dejamos con el creador del programa Eso me encantó Yo voy a cambiar la forma de empezar Milenio 3 Y voy a decir que Una voz me diga Pero de verdad, genial Y una cosa... Bueno, si te dicen eso A ver si te dan también un Ondas También, también, también Lo más importante No, eso ya yo creo que no Pero lo más importante Lo más importante, Diego Y esto yo creo que sí que es clave Es el enorme éxito El eco que tuvo el programa Hay que reconocerlo Y muchas experiencias Incluso callejeras Que se entienda bien de Darbó La mesa de nules Testimonios con ocultistas En vivo En fin, fue una revolución Fue realmente el primer programa Que podemos considerar Un auténtico cometa de los medios En aquel tiempo Sí, además que Darbó Había hecho un año antes De este programa De la otra dimensión Había hecho un primer intento Que se llamaba La hora del misterio Y debido al éxito de ese programa Que se emitía en Radio Juventud La cadena SER Radio Barcelona Le dio la oportunidad De lanzarse con este buque Que fue la otra dimensión Que se emitió Desde el 74 Hasta el 76 Se emitía además De cara al público O sea, tenía gente en directo Viendo el programa Siempre Y bueno, más tarde Además de Radio Barcelona Lo incorporaron A Radio Madrid Y bueno, debido al éxito Como decíais Le recibió el Ondas Al mejor programa En el año 1975 Y bien merecido En estos micrófonos De la cadena SER Y además Hay que decir una cosa Bueno, Fermín Agustí O Carlos Largo Nuestros compañeros O Noel Calero Que en homenaje pone Esta maravillosa Música de Evangelis No habían nacido Cuando emitía Darbó Los temas del misterio Ni tú Ni Carmen Sí señor Santi y yo sí Pero es estremecedor Y las músicas Es que las músicas Nos han Habrá que hacer un día Un programa De por qué algunas músicas Nos han abierto la conciencia misteriosa Y la conciencia enigmática ¿Por qué seguimos hilados a ellas? Publicidad Bueno Ahora muchos amigos Por favor Esto va a ser muy difícil Pero si hay amigos Repetimos bien rápidamente Carmen Si hay amigos que recuerdan Estas emisiones Porque algunos son entrañables Que nos escriben Y nos cuenten sus sensaciones Milenio3 con número Arroba cadenaser.com www.cadenacer.com Y también nuestras vías Más directas Facebook Y Twitter La nave del misterio Que lo busquen Y que pongan ahí sus preguntas Y poco a poco Las iremos pasando Alguien tiene en su casa Aquí todos sí Claro Pero en su casa Vosotros amigos y amigas Que estáis al otro lado Unos libros de tapa dura Con una O y una M Que cambiaron la historia Otros mundos Pues bueno Así patrocinaban El programa estrella De Sebastián Darbo El mundo editorial Alcanzó su otra dimensión Un éxito sin precedentes Que el prestigio de Plaza Ijanés Ha asegurado para España Con su colección Otros mundos Casi 60 títulos aparecidos Pídalos en su librería Otros mundos Para que usted lo sepa Absolutamente todo Sobre Los fenómenos parapsicológicos Las civilizaciones perdidas La existencia de otros mundos En el cosmos Y otros temas igualmente polémicos Tratados al fin seriamente Diego, ahí estaba esa colección Absolutamente madre de todas las colecciones Con un sinfín de autores Rivera, Benítez, Lleguet, Colósimo, Daniken El germen y semilla del interés por los misterios Desde principios de los 70 a final de los 60 Pero de repente Como un virus benigno Toda España empieza A verse recorrida por personas Y el micrófono en ristre Quieren contar los misterios Y para cabecera y fuerza Cierto programa Que nos lleva al sur Y que en su propio enunciado En su propio título Ya daba un puñetazo en la mesa Incluso diciendo Como uno le ha lido a los demás Su propia creencia En el misterio de los ovnis Exacto Y además es un título genial No estamos solos Se llamaba Se emitía en 1974 En Radio Nacional de España Para Sevilla Y lo conducía Alfonso Contreras Rosado Que era un ejecutivo de correos Que a nivel local Fue un ufólogo muy conocido Que estaba convencido De la realidad de estos temas Que promovió La sociedad andaluza De ufología Para psicología Y futurología Y que llegó a declarar En su época Al diario ABC Además que fueron Unas declaraciones Que causaron mucho revuelo Que él conocía A un hombre Que vivía en Sevilla Y que aseguraba ser De procedencia extraterrestre Repito que hablamos De 1974 Y de este programa No estamos solos No estamos solos 1974 En Sevilla A raíz del impacto De algunos casos Empiezan a surgir Investigadores Manuel Osuma El grupo de Gerena El caso de Ederán Sánchez Sánchez Perseguido Un viajante de comercio Perseguido por un ovni Ignacio D'Arnaude Exacto Todos los clásicos Pero vean por favor Las cabeceras La fuerza que tenían Ni objetividad Ni gaitas O sea Directamente En el título del programa Santi Carmen No estamos solos Mítico No estamos solos Un programa Mirando al futuro De una incógnita Que nos apremia No estamos solos Para todos los que sienten La preocupación De saber Si somos los únicos seres Que habitan En el universo Y para quienes Nuestra respuesta Es el propio título Del programa No estamos solos Desde el minuto uno Los amigos de No estamos solos En Sevilla Lo tenían muy claro Tibiezas las justas Y Rever también La justa Yo me pregunto ¿Por qué en todos Los programas de misterio Ponen el Rever Este tan horroroso Era muy antiguo Se hacía antiguamente Era terrible El no estamos Y una voz por detrás Si si pero es que En programas modernos Se sigue haciendo Y queda Pero como antiguo Antiguo Lo que estoy viendo Es que a mediados De los 70 La gente tenía mucho tiempo Porque estaba viendo La cuña breve De la colección Otros mundos Que amenazaba Con leerte Los títulos De los 60 libros Era así Y la introducción esta Que también Tiene lo suyo En cuanto a brevedad Era otro ritmo de vida No había las prisas Del siglo XXI Claro Es como ver la televisión Era completamente distinto Y además Las voces de la radio Que se escuchan Maravillosas voces Por cierto Es imposible Prácticamente Tienen que ser Los más veteranos Los que recuerden Estos programas Pero es que se va difundiendo Por toda España Por ejemplo En Radio Nacional En Bilbao Con presencia estelar Muchas veces De JJ Benítez Contando los casos En el año 75 76 Es que es increíble Casos que estaban pasando En las inmediaciones De Vizcaya En todo el País Vasco Y micrófono en ristre Se contaban en tiempo real Con esa emoción El programa en Radio Nacional En Bilbao Se llamaba Escuchad La presencia De otros mundos ¿Tendrá rever o no? Radio Nacional de España En Bilbao Presenta La presencia De otros mundos Objetos extraños Que caen del cielo Misteriosas luces Nos estamos adentrando En una de las más apasionantes Incógnitas Que tiene planteada La ciencia El fenómeno De los ovnis Lo que para muchos Sin duda Por estar mal informados Constituye Un tema intrascendente Asunto de chiflados O mega charla de café Tiene perplejos A los científicos Preocupados A los gobiernos Y profundamente Entusiasmados A una minoría De investigadores Entre los que Modestamente Me gustaría figurar 3 y 33 minutos Pues claro que sí Había eco Como una señal De identidad En Bilbao Casos Increíbles Testimonios Alucinantes La primera vez Que por ejemplo Los soldados Que ven un objeto Descender en Burgos Cerca de Quintana Ortuño Hablan a este programa Era algo muy vivo Y como Diego Y esto sí que Yo creo que Yo no sé si está esto Volviendo Regresando O la red Sustituye estas posibilidades Pero como las emisoras El mismo periodista El mismo periodista Que se ocupaba Que hay datos Que hay datos que yo no conocía De la prehistoria De la radio del misterio Te lo digo Algunos programas Desde luego Puedes encontrar Muchos datos Y puedes encontrar Incluso el horario de emisión Cuanto duraron Y tal Pero otros Además me estoy refiriendo Concretamente a estos dos A la presencia De otros mundos Y los ovnis son noticia Que no hay apenas información De vayas a la hemeroteca Que te vayas No se encuentran Son un misterio en sí mismos Sí, sí Pero desde luego Es una auténtica maravilla Y esto que comentabas De que las grandes emisoras Dedican fragmentos De media hora De una hora A la información Yo creo que todavía Sigue ocurriendo Aquí Para muestro un botón En Cadena Ser En Cantabria Hasta hace un par de años Teníamos La torre del alquimista Hombre de Mariano Franz Uresti Claro que sí Y lo mismo ocurre O sea Doy fe en un montón De emisoras regionales De la Cadena Ser Y de otras emisoras Nosotros estuvimos media hora Sí En los primeros tiempos Vamos a Logroño El grupo El grupo Crifop O sea es que esto es Si está Bueno si llegas a estar aquí Javier Sia Estaría llorando prácticamente Seguro que conocía Alguien de Crifop Sí, sí Seguro Crifop O se escribía con él Y además luego Otra cosa que es importante En este corte Que trae Diego Marañón Una repesca maravillosa Era la época en España Final de los 70 De los congresos De tremendos líos En los congresos Sí, sí Un día haremos un túnel del tiempo Solo de congresos Y lo que pasó en ellos En este programa Se estaba debatiendo Sobre el simposio nacional No sé por qué os reís Pero además Nos hemos intercambiado Una mirada maligna Carmen y yo Seguro que estáis pensando En Enrique de Vicente Y algunas peripecias En congresos Pensando en un personaje Más oscuro Más oscuro todavía Enrique de Vicente No es oscuro Bueno vamos allá Logroño Congresos Final de los 70 Qué gran titular Qué gran programa Los OVNIs Son noticia Esos son títulos En Radio Nacional de España En Lodoño Los OVNIs Son noticia Buenas tardes Hoy vamos a entrar Directamente en materia Porque tenemos poco tiempo Y muchas cosas que contar Vamos a dedicar Este programa Y algunos de los próximos Programas De los OVNIs Son noticia Al primer simposio Nacional de ufología Que se está celebrando Estos días en Madrid Una reunión De una enorme importancia Que va a dar de sí Como decimos Para tenerlos a ustedes Informados De numerosos casos Importantes De opiniones De testimonios Y vaya Que se trajo Cola a ese simposium Organizado en tiempos Estoy seguro En los cuales La mayoría de nuestra audiencia No había nacido Quizá Una de las anécdotas Fue la presencia De un supuesto abducido Julio F Y luego El tremendo susto Extraña broma Que un día contaremos Protagonizada por Enrique de Vicente Y un hombre Que con una sala Con mil personas llena Se eleva Entre el público Con una especie De máscara de humanoide O de mono Y empieza a intentar Atacar a Enrique de Vicente Era un científico francés François Louange Y de las mil personas O ochocientas Personas que había allí ¿En quién puso El punto de mira? El señor Enrique de Vicente E.V. Lo contará él mismo En estos micrófonos Estoy seguro Es la historia De las trifulcas En los congresos Nacionales de ufología Vámonos a otro clásico Diego Estamos haciendo En fin Antropología del misterio Las personas La persona Que inventó el término Alerta OVNI Al César Lo que es del César Y un programa También de final de los 70 Con otro título potente Estudio Cero Sí señor Estudio Cero Que se emitía En Radio España De Barcelona Lo realizaba Jesús Biorlegui Que para aquellos Que a lo mejor No lo sitúan Los más jóvenes Si os acordáis Del primer túnel del tiempo Era quien había escrito Junto a Antonio Rivera El libro El secreto Durantian Y caballos nitroyanos Lo habíamos escuchado Ya aquí Este programa Lo dirigía y presentaba Eladio Gutiérrez Y se emitió Entre los años 1979 Y 1982 Se dedicaba Principalmente Al mundo de la ciencia Al mundo de la tecnología Aunque daba cabida A todos estos temas Y bajo los Los mandos técnicos De Luis María Nubiola Pues se abordaban Estos temas En 1982 Hemos podido saber Iker Gracias a estas hemerotecas Que el programa Obtuvo un premio nacional De la organización Manos Unidas Como mejor programa De divulgación Y bueno Si quieres Escuchamos un fragmento Bueno Incluso Había como teletipos Esto es lo maravilloso De casos que estaban pasando Que estaban ocurriendo Y una zona muy concreta Que todos conocemos De Extremadura Protagonista A nivel ufológico Santiago Píriz Sierra Y Adela de la Cruz De la localidad casereña De Valencia De Alcántara Aseguran que dos días Consecutivos A la misma hora Han visto un ovni Que permaneció estático En el espacio Durante unos minutos Y desapareció después Con dirección A la frontera portuguesa Con estas visiones De ovni Son ya 13 Las comunicaciones Sobre objetos volantes Avistados durante los últimos meses En la comarca de Valencia De Alcántara Y todas coinciden En la dirección Que toman Al desaparecer La frontera portuguesa La gendarmería Soy un fan Del fútbol antiguo Pues bien En las entrevistas A mitos Como Arconada Urruti El Gran Mejido O tantos otros Les preguntan Una pregunta clásica Era Entre Que le gusta comer Que le gusta beber Su campo preferido Era Y los ovnis O sea Estaban tan metidos En el inconsciente colectivo Bueno He leído muchos números Hablo de Más de 100 números Y el 99% De los futbolistas famosos No decían duda Decían Claro que creo En su existencia Claro que existen En el año 78 79 Todas las figuras Del balompié Con lo que significaban Como hoy Decían sí A los ovnis Y es que algo Estaba ocurriendo Y había Elementos De inicio Músicas Ritmos Muy bien empleados ¿Queréis un ejemplo? Un programa Se llamaba Otro de tantos programas Que yo homenajeamos Me gustaría mucho saber De los presentadores De las personas De los técnicos Que hicieron estos programas Porque No hay olvido Si han hecho radio Queda todo en el éter Y estamos aquí Para recordarlo Porque hicieron una buena labor En Radio Sabadell EAJ20 de Sabadell Espacio infinito ¿Cómo empezaba? Así Espacio Infinito Una audición Para la gente De hoy Una producción De EAJ20 Radio Sabadell Para la noche De los jueves Proceden los ovnis De espacio exterior Son aves Tripuladas por extraterrestres ¿Qué es la parapsicología? Existieron Civilizaciones Superdesarrolladas 60 minutos De debate Información Y entrevistas Sobre el mundo De las parapsiciencias Bueno pues Con esos rasgueos De guitarra Esos punteos Ese mundo Psicodélico Otra cosa muy clásica De los programas De radio Lanzar preguntas En el propio inicio Del programa Oye Esto da los sábados Por la noche Por casualidad La fiebre del sábado noche Llevada al misterio De una cosa Le estoy acordando Del gran Michel Casas Que tenía En su época de radio Un programa Que además fue Como endureciéndose ¿No? Quizá que Michel me perdone Pero empezaba como No me acuerdo Era ovnis Parapsicología Y ya empezaba a endurecerse El amigo Michel Zombificación Ciencias ocultas Muertos que reviven Bueno Es exagerado evidentemente Pero que bueno era Michel Que un día Haremos un homenaje Con su pentáculo No es que al Televista Pero es que lanzaba Como si fueran obuses O puñetazos En la cara del oyente Los titulares De cada tema Y eso viene De la más remota Antigüedad radiofónica Un día vamos a hacer Un programa De milenio 3 De la vieja usanza Con todos estos códigos Que estamos aprendiendo Contigo Marañón Vamos a emplearlos Con Revere Por supuesto ¿Queréis otra cosa extraña? Mira Carmen Esto te va a gustar Misterios de la iglesia Todo se ha hecho ya En radio En los años 80 inicios No, año 80 Un programa que Era de misterios De la iglesia Y con la voz prodigiosa Además de un buen amigo ¿Verdad? Si, de Abel Hernández Estamos hablando De Frontera Un programa que Bueno Se sigue emitiendo Hoy en día Supongo que El tono del programa Ha variado sensiblemente Porque desde luego Ahora se inclina más Hacia temas de catolicismo Puro y duro Por aquel entonces En los años 80 Era un programa De entrevistas Que se basaba En Bueno En esa confrontación Entre la fe Y la razón Se montaban auténticos debates Con especialistas Y bueno Si quieres también Lo escuchamos Frontera Dios y el hombre La vida y la muerte La fe y la razón Lo espiritual Y lo material El más acá Y el más allá Lo divino Y lo humano Estaremos En la frontera Miles de personas Acuden cada semana A un paraje En las cercanías De la escorial Para contemplar Unas supuestas Apariciones De la Virgen Acaban de escuchar Ustedes La voz De Amparo Cuevas La viviente En trance Todo está rodeado De un ambiente misterioso Estamos ante Un fenómeno Sobrenatural O ante un extraño Caso Que tiene poco Que ver Con el más allá Sabemos que La autoridad Eclesiástica Está apuntada Y un titán De las ondas José María del Río Compañero ahora También de Cuarto Milenio La voz del misterio De la ciencia Y de tantas cosas En uno de los programas Cuidado Esto ya Yo sé que algunos De los miembros De la tercera generación Por ejemplo Nuestro compañero Javier Sierra Ya veneran Este reportaje Sonoro Semanal Que se metía En Radio Nacional De España Si no me equivoco Diego Título impresionante En el filo De la navaja Con habituales Como E.V. Enrique de Vicente Sí Y también José María del Río También estaba Haciendo sus Sus intervenciones En el filo De la navaja Como dices Es un clásico De la radio Que comenzó En 1983 Empezó siendo Una especie De programa Dedicado más bien A la ciencia ficción A los relatos Y fue aumentando Esos contenidos De misterio De fenómenos extraños Bueno En el filo De la navaja Eran cuatro horas De la noche Dedicadas a Estos relatos De terror De misterio De parapsicología En cada programa Tenía lugar Un coloquio Un debate Sobre temas Heterodoxos Con grandes especialistas Las entrevistas Como tú dices Corrían a cargo De Enrique de Vicente Y se dramatizaban Relatos al estilo De los que ya hemos Escuchado aquí En otros túneles Como en el programa Historias De plans Es un clásico En el que estuvieron Involucrados gente Como Alfredo Salvador Como Abelardo Hernández Por ejemplo Como Joaquín Grau Otro histórico Y que también tenemos Un poquito de su historia Años 80 Inicio de esa década Tumultuosa Los misterios Siguen Asombrando al público No estamos hablando De las grandes figuras Pero Una vez más En Radio Nacional En el filo De la navaja Y la voz por favor Prodigiosa Para contar misterio De José María del Río De lunes a viernes En Radio 1 Tratamos de que ustedes Saquen sus propias Conclusiones Poniendo esos temas En el filo De la navaja Al filo de esta cuestión Vamos a mantener Una extensa charla En el filo De la navaja Con las siguientes personas Si contamos Con don Rafael La Fuente El futurologo En nuestros estudios De RAC Nacional De España En Málaga Y aquí junto a nosotros Don Abraham Guillén Pero antes Quizá para situarnos Escuchemos La conversación Ya mantenida Anteriormente Es decir En grabación Enrique de Vicente Con Boris Christoph En Montevideo Boris Christoph Buenas noches En tu libro La gran catástrofe De 1983 Publicado por Martínez Roca Hace 5 años Afirmabas Que alrededor De 1983 Nuestro planeta Soportará La más grande catástrofe En muchos siglos Era 1983 Y había un libro Publicado 5 años antes Boris Christoph Hizo varios ¿Verdad Santi? Fin del mundo Año 83 Luego hizo uno Año 84 ¿Y uno y 88? Pues Hay un tercero Desde luego Tengo los tres Además Pero Ya lo dejo ¿Pero los has leído? Sí Bueno no Es que te cuento Por algún sitio Y quien lo tenga Para editarlo Ahí se le queda Hay un manuscrito mío Sobre profecías Del fin del mundo No cumplidas Que alguien Está dilatando editar Pues Tuve que recurrir A esos libros Entre otras cosas Pues mira ya tienes otra La de esta noche Para parecernos a cumplidas Ah es verdad Fin del mundo Hoy por eso Acabamos este corte De Enrique de Vicente Hablando de fin del mundo En el 83 Se dio una fecha Este hombre Boris Christoph Hoy era fin del mundo A las 3 y pico Esto se tenía que haber acabado Hace 48 minutos Empieza Tenía que empezar A las 6 de la tarde Hora local De Los Ángeles Allí A lo mejor es que está tardando En extenderse la cosa Y Los Ángeles ya ha desaparecido Pero Lo dudo mucho Pero estas cosas suceden Y ha habido muchas en la historia De hecho ya te pasaré el manuscrito Para que le eches un vistazo Y lo mismo hacemos un programa Bueno Nuestro homenaje Diez cortes Diez historias Pero habría muchísimas Muchísimas Para contar Que han sido Muchos los compañeros Que han hecho de la radio Su campo abonado Para el misterio Para difundir fantasía Imaginación Realidad Horas de asueto Horas de preguntas Podríamos terminar Con un caso tipo Radio Cadena Año 83 Viaje a lo desconocido Diego Si con Raúl Torres Un escritor Un periodista Que llegó a ser Un alto cargo De Radio Cadena Española Que hizo varios programas Como Encuentros en FM Y este viaje A lo desconocido El hombre Protagonista La vida El misterio Que hay que descubrir Y un vehículo El viaje Domingo a domingo Viajamos A lo desconocido Esta noche Como veis Nuestra nave Ha elegido Unos caminos Intrincados Que se disputan El bien y el mal Que se tornan Para algunos novelescos Pero que sin embargo Para otros Para los reales O supuestos poseídos Son tan vitales Que el drama Y el sufrimiento Agotan su propio control El exorcismo Y las posesiones Pues no No era Carmen Porter Hablando de exorcismos Y posesiones Casi siendo una niña Ni mucho menos Era en 1983 Pero fíjate Parecía un simil De un inicio Casi casi De Milenio 3 Sí Qué vocecita Tenía esta locutora Sí Muy infantil Quizá no se esté escuchando Quién sabe Pero fijaos Viaje a lo desconocido Radio Cadena 1983 Ya tenía en su nave Del misterio Y hablaban de nave Del misterio Como una cosa Nuestra nave Como una cosa Particular Imagino también La influencia de Cosmos Claro Que se ha emitido Pues prácticamente En esas fechas Un ejemplo Diego Yo no sé cuántos programas Habrá ahora mismo En internet Se puede hacer un cálculo Cuántos chavales Y chavalas Cuánta gente muy joven Se engancha al misterio Por la radio Haciendo sus propios programas Hoy en día Podríamos tener un recuento Una encuesta Yo te digo que Yo te puedo decir Que de los que yo tengo Tengo noticia Existen alrededor De una treintena De programas Entre emisoras nacionales Regionales Y podcast Y además te digo una cosa Gozan de muy buena salud Se están haciendo cosas Muy muy interesantes Pues nuestro homenaje En el túnel del tiempo Hemos dejado Los más clásicos La hora bruja Y tantos y tantos otros Porque bueno Merecerán Una introspección Pero programas Muy poco conocidos Que fueron pioneros Y los pioneros Sabren camino Y son valientes En radios muy importantes Demostrando que el misterio Estaba ahí E interesaba Al hombre de la calle Diego Marañón Hasta la próxima aventura Un placer Hasta la otra Un placer Vamos con mensajes A ver si la gente Se acordaba De estos programas Era arqueología Muy difícil Madre mía No me voy a acordar Pero no de los programas Sino de la colección De otros mundos Mi padre los tiene casi todos No sé cuántos serían Pero seguro 40 Y muchos Sí, 140 también Yo empecé a leer Algunos con 10 años Casi escondidas Porque mi madre decía Que luego tendría pesadillas Recuerdo sobre todo Los secretos de la Atlántida El misterio de las catedrales Y aquellas portadas Medio de tela De muchos colores La era del acuario Recuerdo del futuro La rebelión de los brujos Y el retorno de los brujos Y uno queda sobre Nostradamus Y otro sobre los cátaros Ya no sé si de esta colección Serían los de la reencarnación Y casas encantadas ¿Nadie se acuerda De unos libros de bolsillo De Plaza y Janés La colección De realismo fantástico? Claro, muchos Eran los mismos títulos Pasarlos a bolsillo O la biblioteca básica O la biblioteca básica De temas ocultos De Jiménez del Oso Que está trabajando día y noche Y de verdad Yo creo que merece la pena Me preguntan muchas veces Vale que en internet hay muchas cosas Pero nada como el placer Para esa gente muy joven De encontrar un tesoro Entre todo tipo de libros La feria de Recoletos Donde hay mucho misterio Hay que buscar Hay que hurgar La emoción de perderse Entre los libros Y encontrar ese libro Que será muy especial para ti Nunca una página web O una información digital Será como ese libro Que has comprado con tu dinero Así hemos empezado muchos Y la feria Se cierra mañana Igual lo vemos por ahí Pero de verdad Sería muy interesante Que invirtieseis en libros Creo que de verdad Es un negocio Que nunca falla La cultura, la fantasía La imaginación Y las preguntas Lola de Baza Nos decía año 88 O 89 El programa El Ventilador No sé decir Si era un programa A nivel local Soy de Baza, Granada Provincial o nacional incluso Pero a mi padre Lo escuchaba todas las noches En el trabajo Y venía contando Unas historias tremendas Contó uno De una sesión de espiritismo En la cual contactaron Supuestamente Con un vecino del pueblo Que había fallecido recientemente Yo quedé traumatizada Con aquello Y pasé un verano De pesadillas horribles ¿Os suena ese programa? ¿Me podéis decir algo? Un saludo y gracias por el programa Sois geniales No nos suena Una década de misterios A través de la radio Como se nos escuchará A nosotros mismos En aquella época Anda que cuando rescatemos Nuestras intervenciones En radio Bueno es que Diego Marañón Ha hecho una lista Del 65 al 2002 Muy minucioso Pero hasta para él Y esto es imperdonable Ha pasado desapercibido Un programa del año 96 Enigmas en la noche Radio Intercontinental Que estábamos todos Todos los que estábamos aquí Incluido Luis Álvarez Y vaya programita Vamos a hacer un día Como fin de fiesta Fíjate El túnel del tiempo De nuestros programas Y eso va a ser letal Yo recuerdo En esta radio Están anunciando esponjas Bueno no cuente más Si alguien puede rescatar Todo mal Bueno bueno en fin Dejadlo chicos Dejadlo Aquello de todos Tenemos un pasado ¿Verdad? Javier Pérez Carrío Nos decía que en el 84 Se emitió en Radio Denia En la SER De allí el programa La llamada del misterio Realizado por un servidor Y el director de la emisora Por aquel entonces Don Miguel Quesada Lo más extraordinario Es que se emitía A las 12 del mediodía Con ser una cinta de casete De ese programa Por si os pudiera Interesar el audio Y sobre todo a Diego A las 12 del mediodía Buena hora Si si también Yo el primer programa Que hice en mi vida Este La otra dimensión Nos dejaron el hueco A las 3 de la tarde En un pueblo Torres de la Alameda Quizá alguien me escuche Que era la hora de la siesta O sea no había Ni un solo oyente Antón decía Que época más entrañable Los grandes pioneros Del misterio Que recuerdos más lindos Y es Santi Y ese copiarse cintas De la época Oye cuando inventaron El cassette De doble O sea el radiocassette De doble cinta Ese que tú llevabas al hombro Ese Superwoofer Y tú en el coche Que no te funcionaba Nunca el cassette Nos dicen que en Colombia Emitieron un programa Llamado Enigmas del mundo A las 11 de la noche Los domingos Nos lo comentaba John Un día vamos a hacer Un concurso De programas De misterio Españoles Con títulos Absolutamente bizarros Hay uno que supera A todos Un día me llamaron Totalmente A mí también Era el espejo turbulento Y a mí la mano peluda La mano peluda También Había de verdad Una especie de panoplia Maravillosa A nuestro homenaje Sobre todo porque Hubo en los años 60 También en televisión Y lo haremos Auténticos Avanzados Adelantados A su propio tiempo Son las 3 y 58 Y nosotros ya Recogemos nuestros bártulos Y nos marchamos Y voy a decir No con viento fresco Sino con Nuevas historias Aventuras Y contaros En el formato de la imagen Mañana En 4 Sobre las 12 Muchísimas historias Que yo creo que os pueden Interesar Ha sido un placer Estar con todos vosotros Volvemos a mandar Carmen Ese abrazo Y ese saludo A toda la gente Que se está concentrando En Sol No podemos todavía Contar mucho ¿Verdad Santi? Porque es un fenómeno Que está ahí Vamos a ver Lo que pasa Ya lo iremos analizando Claro Ya lo iremos analizando Porque puede pasar Absolutamente de todo Además estamos en día De reflexión Hoy ya Votación Dentro de unas horitas Se abren ya Los colegios electorales Pero impresiona Ver las portadas De los periódicos mundiales Como el Washington Post Con la foto de Sol A mí me ha impresionado Bueno pues que se queden Ahí en las tienditas De campaña O fuera que hace bueno Escuchando a los informativos Que vienen ahora Y después a nuestro compañero Nacho Ares Con Ser Historia Santi mañana en la tele Nos vemos compañero Mañana en la tele Nos vemos Y Noel Ni un día más Sin Rever Yo aquí Desde luego Para ti siempre Rever A ver dice Que hables Habla un poco Ni un día más Sin Rever En fin Los técnicos de la SER Que son así Son capaces de hacer Hasta este pequeño milagro Santi sonando Como en el año 74 Tiene voz el 74 Si totalmente Mañana nos vemos A las 12 Mañana a las 12 Ahí estaremos Con algunos temas Bastante truculentos Bastante fuertes Pero muy interesantes Como siempre Pero otros realmente interesantes Parece que podemos Tener contacto ya Con el perdido En los bosques del Nalón Javi Pérez Campos Pero antes Mensaje rápidamente Pues vamos con mensajes Que a mí La encuesta por cierto ¿Cómo va? Me da mucho más miedo Vamos a ver Cómo va la encuesta En estos momentos La pregunta La industria alimenticia Está poniendo en peligro La salud mundial 85,9% Opina que sí Frente al 14,1% Y Ciar desde Madrid Decía buenas noches Hace unos días Leí en un periódico Cosas terribles Que hacen con los alimentos En China Por ejemplo Lo que más me impactó Fue que los cerdos muertos Por alguna enfermedad Los metían 90 minutos En unos líquidos químicos Y se convertían en ternera Tremendo Felicidades por el programa Leyenda urbana Total seguro Más leyendas Sabéis si son leyendas O son verdad Santi Rafa desde Teruel ¿Sabéis si es cierta Esa leyenda urbana Que la mantequilla Se hace con petróleo? Madre mía Pero después de lo que he contado Santi Me lo creo Hombre No toda la mantequilla Me imagino Pero que alguna tenga Un ribetillo Hombre Vamos a ver Eso viene No de la mantequilla Sino de la margarina Que efectivamente No hay un animal Que dé margarina Ni una planta De la margarina Sino que se hace Con una combinación De aceites Y un proceso químico Déjalo ahí Pero es un producto Perfectamente sano Y vamos Yo me he puesto De margarina De pequeño Que ni te puedes imaginar Pero la margarina Es un invento O sea Es un invento De la ciencia Comiste mucha margarina Y por eso se ha acabado Pues eso Ganaba el misterio Ramona Desde Los Nietos En Murcia Dice que es la primera vez Que escucha el programa Pues bienvenida amiga Y habláis de uno De los temas Que más me interesan Del momento Enhorabuena En mi casa Tenemos un pequeño huerto Y lo poco que obtenemos Supera con creces A cualquier tipo De compra que hagamos En sabor En durabilidad Es increíble La diferencia Solo con el cultivo De toda la vida Una pregunta ¿Qué documental Es ese que hemos escuchado? Vamos ella Santi A hacer otro documental Más famoso todavía ¿Qué digas el nombre? Se llama Food Inc Comida Comida F-O-O-D F-O-O-D I-N-C Punto Mari Carmen Desde Lepes Sevilla Si nos fijamos No solo es la bacteria De la carne La del pescado Las verduras Y los huevos Yo he creado En mis macetas Un pequeño huerto Y el sabor De mis hortalizas Son las de mi infancia Oye Mándanos alguna Mándanos alguna Qué buenos Esos tomates Recién Cultivados En esos huertitos Pequeños Rosa que nos dice Hola amigos Lo que decís De los supermercados Es cierto Trabajo en uno Y hay artículos A los que se les pone El cartel de oferta E igual cuesta Unos céntimos más Y la gente No se da cuenta Bueno Vamos a llamar Van a estar desde las palmas Que su hijo hace tres meses Tiene una hiperactividad alérgica Diagnosticada Y lo primero que el médico Le retiró fue El tomate Las lechugas El atún en lata Algo tendrá que ver La manipulación alimenticia Y ahora rápidamente vamos a cambiar el tercio Noel Conectamos Aunque sea un minuto Para saber cómo está nuestro compañero Javi Pérez Campos Tres y nueve minutos Javi buenas noches Buenas noches Sí claro Nos habías asustado compañero De verdad Hemos pasado unos minutos Que no sabíamos cómo localizarte No ha pasado nada Malo ¿no? No 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 ha pasado nada Más allá de lo anecdótico Como en principio Ocurre con la noche Bueno lo que ocurre Es que son zonas Donde la cobertura Es un poco Viene y va ¿no? Como es lógico En mitad del bosque Y bueno Estoy a mi salvo Hay que decirlo Hay que tranquilizar A la gente Que está todo el mundo ahí Un poco pendiente Y lo agradezco además ¿Has vuelto a escuchar La algazara? Sí Es algo que viene y va Durante toda la noche Es algo que no para También es cierto Que ahora mismo En este mismo momento Ya parece que no se escucha Se escucha el lugar De algún pájaro Y bueno Pues un poco eso Hay que orientarse también Con estas luces Que es lo principal No perderse Cosa que sería bastante Fácil ahora mismo Y bueno La verdad es que Un poco más tranquilo ¿No? Parece que He recobrado un poco La tranquilidad Porque lo has pasado mal Javi Lo has pasado mal Ha habido un par de momentos Que estabas muy intranquilo Sobre todo porque Sobre todo porque Claro Imagíname En mitad de la oscuridad La linterna Completamente apagada Que por cierto Ha empezado a fallar Hace un rato Y bueno Pues aquí contando Estas historias Y bueno Pues la intranquilidad Es absoluta Y es cierto Que con estos sonidos Que hemos empezado a escuchar Y que no sé La procedencia De los mismos Mira la explicación Que tendrá Lo más probable Lógicamente Que tengan Una explicación lógica Pero cuéntamelo a mí Aquí Ahora mismo Javi Pues seguimos en contacto Y espero que escuches Con mucha atención Esta maravillosa historia Que viene a continuación Y que creo que El mejor sitio Para escucharla Es donde estás Venga Un abrazo amigo Os estaré escuchando Y solo una última cosa Iker Que sí que es interesante ¿No? Y que pasa Bastantes veces La grabadora Hemos podido grabar Ese minuto Después de terminar La conexión He ido a A continuar Haciendo este experimento De sonido He ido a dejar La grabadora En una roca cercana Y la grabadora Nos enciende Las pilas nuevas De esta tarde Y no hay quien encienda Todo un clásico Javi Un abrazo Guarda la buen recaudo Que nosotros grabamos Alguna vez algo Y la grabadora Desapareció Un abrazo compañero Un abrazo fuerte A todos 3 y 12 Esta noche Esta noche ha sido Muy especial Está siendo muy especial Verdad Ni siquiera el inicio Ha sido el habitual Y hemos tenido Algunos problemas Porque en Salamanca Ciudad Mágica Donde las haya También había Algún que otro problemilla Pero creo que ya está Perfectamente solventado Y os voy a contar Un pequeño secreto Que es que yo Esto de los secretos Lo llevo mal Siempre acabo contándolo Porque Vamos a ver Recibo en mi mail Una imagen Y nada más recibirla Me quedo mirando Y yo Luego contaré Un poco el final Digo Estas caras Yo las he visto En algún sitio Estos rostros Que me Penetran Casi desde el otro lado Del tiempo Yo los he visto En otro sitio Y como ocurre Con los arquetipos Las imágenes muy fuertes Se quedan Dentro Los tenemos en la mesa Ahora Dentro De lo más hondo Del cerebro reptiliano ¿No? Porque son muy sencillos Lo sabían bien Los artistas De lo sagrado Para dar miedo Terror O para crear algo Con alma No hace falta Lo rococó Y lo barroco Conforme menos elementos Mejor Y eran como unos ídolos El mail Era remitido Por un buen amigo Profesor De la Universidad de Salamanca Siguiendo la estela Del gran doctor Del brío Uno de los grandes expertos En la antropología En la investigación En la búsqueda De todo lo extraño Su última obra Es el gran libro De los brujos y magos Y Ha iniciado Una increíble labor En Tatanka Editorial Ha publicado Muchos libros De leyendas urbanas Y otras cosas Investigando por las Serranias de Salamanca Pero Me mandaba Su último hallazgo Y me decía Iker Son telegénicos Traspasan la pantalla Tienen algo Y vaya Yo estaba A estas mismas horas Pero en mi despacho En mi casa En la biblioteca Rodado de miles de historias Y viéndolos fijamente Digo Tienen un secreto Cuéntame algo De esa historia Cuéntame algo De esa historia Tomás hijo Compañero Buenas madrugadas Buenas madrugadas ¿Qué tal? Y gracias por el esfuerzo Que sé que ha habido Todo tipo de tropelías Y aventuras Encantado Es la noche salmantina Que tiene ese tipo De problemas siempre Sí señor Sí señor En pleno corazón De Salamanca Nos vas a contar una cosa Vamos a intentar Componerla para los oyentes Amigos todos Muy atentos Viajamos a Edimburgo En pleno siglo XIX Como tantas grandes historias Y hallazgos Un grupo de niños Que están jugando Encuentran algo ¿Verdad? Eso es Sí sí Es una escena Que tiene lugar En el año 1836 Y estos niños juegan A buscar conejos Ellos están cazando conejos En un paraje maravilloso De la ciudad de Edimburgo Que es el Arzursit Una montaña Que hay a los pies de la ciudad Un gigantesco páramo Y allí estos niños Encuentran pues Estas figuras De las que hablabas Con estas características Tan especiales Encuentran un agujero En el suelo Parece que llevan un perrito Para cazar conejos El perro se para Encima de un determinado lugar Y estos chicos Encuentran unas losas De piedra Que cubren una pequeña oquedad Y bueno pues las quitan Con curiosidad Y encuentran Diecisiete Pequeñas cajitas A las que en principio No dan mucha importancia Incluso se tiran con ellas Juegan Destrozan varias Y bueno pues es su profesor Que Su profesor de matemáticas Al que estos chicos Les llevan las cajitas Al día siguiente Quien parece que Según cuenta la historia Con un cuchillo En la mesa de la cocina Abre estas cajas Y descubre Que dentro de cada una de ellas Hay una pequeña figura Un pequeño idolillo Un pequeño cadáver simbólico Un pequeño muñequito Que vendrán a ser Por los habitantes De estos ataúdes De hadas Que es como se empezarán A conocer en la ciudad De Edimburgo A partir de ese momento Imaginemos al profesor Abriendo Una de estas piezas Que como son Tomás Hagamos la radiografía E imaginemos Diecisiete El número es importante Si eso es El número es casi casi La clave De la historia Pero como son estas figuras Pues son Como tú bien has dicho Alucinantes Y son casi casi Pues unas muñequitos Del tamaño más o menos De un dedo De un dedo De una persona Normal Y están cada uno de ellos Metidos en una caja de madera Una caja de madera oscura Dañada por el tiempo Por la humedad De esa oqueada Donde estuvieron metidas Todas estas cajitas Además están repujadas Con trocitos de metal Como si se tratara De un verdadero ataúd Y bueno Pues los muñecos Son auténticamente siniestros Son esos pequeños muñequitos Que tienen unos ojos enormes Que parece que están abiertos De par en par Como si fueran Los de una máscara románica Los de un ídolo antiguo Están todos ellos vestidos Con telas sencillas Con pequeños ropajes En algunas ocasiones Estos ropajes están pegados En otras están cosidos Y bueno Pues tienen Tienen esa expresión Estupefacta Esos ojos fijos Que parece que no miran A ninguna parte Y en todos ellos Pues tienen Pintadas las botitas Tienen pintado el pelo Y bueno Pues al final Componen Pues eso Una especie De pequeño sarcófago De pequeño funeral En miniatura Cada uno de ellos Un sorprendente hallazgo Cubierto por losas En un monte sagrado La zona No es cualquiera zona Pero claro Cada uno es diferente Serían como Una especie De soldaditos De plomo Algunos un poco Como amputados O no completos La cara es importante Y como con su propia Mortaja cada uno Eso es Este profesor Que era un tal Ferguson De allí de Edimburgo Puso esto en conocimiento De una sociedad arqueológica A la que él pertenecía Y empezaron a hacer Unos primeros estudios En aquella época En el siglo XIX Y sí que se dieron cuenta Ya en aquel momento De que probablemente Estos muñecos Se habían hecho A partir de unos soldaditos En este caso de madera Sin duda Hechos por algún artesano Que habían sido adaptados Y habían sido tallados Y habían sido decorados Con rasgos individuales Probablemente con la intención De que cada uno de ellos Representara Una persona concreta Primeras hipótesis Es demasiado raro Y demasiado macabro Si se ven de frente Tienen ese puñetazo En el alma Que dan solo Algunos ídolos De la antigüedad Aunque evidentemente Claro Son antiguos Son de la época Empiezan las investigaciones Tomás Eso es Y rápidamente Los primeros hipótesis Que se trazan Parten del hecho De que son recientes O sea Son unos muñequitos Que están hechos Con los materiales De pocos años antes Se calcula Que como mucho De una década Antes de que los niños Los encontraran Son muñecos Que seguramente Aquellos soldaditos Representaban Algún tipo de regimiento De las guerras napoleónicas Que acababan casi de terminar Y bueno Pues se da cuenta Todo el mundo De que es algo reciente Entonces empiezan A hacerse cábalas Y bueno Lo primero que se piensa Es que tal vez Se trate de algún Ritual de brujería Una especie de vudú Una especie de entierro Simbólico Para tratar de dañar A esas personas Pero bueno Rápidamente parece Que esas ideas Se descartan Se piensa después Que seguramente De lo que se trate Es del entierro ritual De una tripulación De un barco De unos marineros Perdidos en el mar Y que bueno Que desaparecen No vuelven jamás Y se les entierra De esa forma Pero también eso resulta raro Porque no es suelo consagrado Y por otra parte Los investigadores Empiezan a buscar Que barco ha desaparecido Con 17 personas A bordo Y no hay manera De encontrar ningún barco Por el estilo O sea Tomás La primera hipótesis Que barajan Los investigadores Los estamos imaginando Con los ataúdes En una sociedad De arqueología Diciendo Puede ser Un entierro marinero Es decir Que alguien Recordando aquella tragedia Hubiese hecho un funeral Que nunca tuvo lugar Y es que ojo Esa práctica Carmen Ocurría No con ese tamaño Quizás Que es lo extraño No ocurría Sin ataúdes Ocurría poniendo Simplemente cruces Al lado De las costas Donde esos marineros Tenían que haber llegado Y nunca llegaron Sus cuerpos Por ejemplo Pero lo que Esa hipótesis Que decía Tomás Lo que no casa Es que al parecer Esos pequeños ataúdes Fueron puestos En esa pequeña cueva En distintas épocas Si hubiera sido Alguien iba con un ataúd Cada vez Claro Si hubiera sido Un ahogamiento De marineros En un mismo barco Hubieran puesto Los 17 a la vez Pero al parecer Había madera De unos pequeños ataúdes Que estaba mucho más deshecha Incluso los muñecos Y la tela Que los cubría Que estaban mucho más envejecidos Que los que estaban En estancias superiores Si no recuerdo mal Tomás Estaban puestos Ocho en una hilera Otros ocho encima Y uno justamente Arriba del todo Eso es Eso es Efectivamente Así era Hay una cosa importante Ya surge Un gremio Un artesano Alguien que dice Que parece Trabajo propio De zapateros Si Si Porque parece Que se investiga Ya en ese momento Que cuál es la herramienta Con la que se han hecho Esos ataúdes Y se han tallado Los muñecos Y se descubre Que seguramente Ha sido un instrumento De hoja curva Parecido a los que utilizan Los zapateros Y los curtidores Y de hecho Es evidente Por la tosquedad del trabajo Que no era un artesano De la madera Especializado Sino que era alguien Que disponía de herramientas Con las que podía hacer ese trabajo Pero que no disponía De la habilidad suficiente Como para hacer un artesano Como para hacer un trabajo fino E incluso apuntaban Que esos decorados Que tenían algunas De las cajitas Están hechos en estaño El estaño Lo utilizaban los zapateros Para las hebillas Por eso también Lo relacionaban Los pegamentos Ese estaño La forma tosca Como bien decía Tomás De hacer esos pequeños ataúdes Incluso De hacer los muñecos A los que algunos Después de hacer la cajita Como no cabían bien Los habían quitado Los brazos O las piernas Si no entraban Si no encajaban Perfectamente En ese huequecito La gran pregunta es ¿Quién había estado Haciendo eso Casi como un secreto? ¿Quién había estado Peregrinando a ese monte Tan especial Dejando esos ataúdes Al parecer durante años Y con ese trabajo Para no ser visto nunca Enterrados en su propio sarcófago Dos cosas Yo no sé Si se encontraron Más elementos Más señales En aquellos instantes Si los investigadores Que imagino Que ya estarían Intrigados con el asunto Encontraron alguna pista Más en el entorno Y segundo Es que tú acabas de estar allí Bueno Tomás hijo de muestra De qué pasta está hecho Cuando me manda ese mail Nos encontramos los tres ¿No? En interacción Con esas caras Digo ¡Cómo me gustaría ser más de esto! Y esta semana Prácticamente he estado allí Rodando ¿No? Y rondando por esa zona Dos cosas Se encontraron más cosas Más elementos Tomás Y segundo ¿Ese monte es un lugar especial? Es bueno Ese monte es un lugar Absolutamente espectacular Rodeado de leyendas Con una serie de connotaciones Para la ciudad Impresionantes ¿No? De hecho se llama Arzursit El asiento de Arturo ¿No? Y parece que aunque No hay nada demostrado Está relacionado Con ese tipo de leyendas Y de mitos ¿No? Y bueno Sobre si se encontraron cosas Y más pistas Y más indicios en el lugar No hay constancia Solamente se sabe Que también En el lote de los ataúdes En un principio Que fue adquirido Por un museísta Aficionado De la ciudad de Edimburgo ¿No? Un tipo que tenía Su museo de curiosidades También estaban aquellas piedras Que cubrieron el agujero Que habían sido también Talladas toscamente En forma de lápida ¿Eran como lápidas? Sí También tenían una labra Muy tosca Pero sí eran Sobre todo una La losa principal Que cerraba la cueva Estaba tallada Como si fuera una lápida Pero esa losa Se perdió Esas piedras se perdieron Igual que se perdieron Pues nueve De los diecisiete De los diecisiete ataúdes ¿No? Pues en esa Deambular Que tuvieron de mano en mano Pues casi hasta nuestros días En algún lugar de Edimburgo Están los ataúdes Y nuestro compañero Tomás Hijo Ha estado a milímetros Ha posado su cara casi sobre ellos ¿Cuál es la sensación? Son impresionantes Porque una cosa es ver una foto En internet O alguna imagen En algún documental que hay por ahí Y otra cosa es verlos Allí en el Museo Nacional de Escocia Que es donde están ahora mismo Expuestos a la vista de cualquiera No hay ningún secreto sobre ellos Perfectamente explicando Esta historia que estamos hablando aquí Y bueno Son una auténtica maravilla Porque tienen esa sensación De lo añejo De lo viejo De lo misterioso Estremecen Estremecen sobre todo Porque tienen una cualidad Que a mí me parece terrorífica Que es que Tienen un tratamiento casi infantil Parece esto que decías tú De los ídolos antiguos Que yo creo que es algo Que también está presente En los dibujos de los niños Y hay algo también infantil Algo tosco Algo pueril en ellos Que da miedo Que interesa mucho Ídolos de niños Un zapatero Diecisiete ataúdes Todo un misterio Porque evidentemente El número arrojaba algo Y esta historia se complica Y conecta con otra Absolutamente fabulosa Por eso Noel Calero Nuestro amigo Está poniendo música En honor a Edgar Allan Poe Porque es una historia Como para El gran Edgardo ¿No? ¿Quién había matado Diecisiete personas? En Escocia Pues había Un par de tipos Un par de inmigrantes Irlandeses De bastante para la catadura Por lo que dice la historia Que son William Burke Y William Hart Dos tipos Que llegaron a Edimburgo A trabajar En la construcción De un gran canal Que se estaba haciendo En aquel momento Y que bueno Pues cuando terminaron Las obras Se encontraron Faltos de recurso Y se dedicaron A un negocio Bastante oscuro Uno de ellos Además Se sabe Que era De la profesión anterior Era zapatero Has paseado también Por los cementerios De Escocia Y nos lo vas a contar Porque fijándose En algunas tumbas El visitante Puede darse cuenta De que había Una especial protección Ahí intervendrán Burke y Hart Pero Es que había Un terror A los resucitadores Un terror real Si, si, si Se sabe perfectamente Que en esos años En los años Unos poquitos años Antes de que los niños Que estaban cazando conejos Encontraron los ataúdes Edimburgo era el centro El mayor centro De todo el imperio británico De formación De cirujanos y médicos De hecho La universidad de Edimburgo Producía el 95% De los cirujanos Que iban en los batallones Del imperio Iban en cada uno De los barcos Y todo joven noble Todo joven caballero Que quería hacer fortuna Y no tenía dinero No tenía posición Pues contemplaba La carrera de medicina Se dio el caso De que se revocaron Una serie de normas Un código Que se llamaba El código sangriento Para que os hagáis la idea Había doscientos y pico Crímenes en aquel momento En el imperio británico Que se condenaban con la muerte Robar un chelín Cortar un árbol Robar una oveja Y de repente Cuando se revocó El código sangriento Solo quedaron dos crímenes Castigados con la pena de muerte Y la cuestión es que Solo se podían utilizar En las salas de disección De las universidades Los cadáveres De estos condenados Con lo cual de repente Todos los anatomistas Del Reino Unido Y sobre todo Los de Edimburgo Se quedaron sin cadáveres Para utilizar En las salas de disección Se quedaron sin materia prima Exactamente No había forma De explicar a los A estudiantes A todos los cientos De estudiantes Que había en Edimburgo Pues cómo se Dónde se colocaban Las distintas partes del cuerpo Y cómo funcionaba este Además salió una ley La ley de anatomía De 1832 Que prohíbe Hacerse Porque muchos mendigos Que se quedaban por la calle Por ejemplo Muertos Los utilizaban Para esas disecciones Para aprender Y esto lo prohíben ya Por ley Incluso A los ejecutados A los reos Lo mismo Los cuerpos Dicen que no Pueden dárselos Para el estudio De la ciencia Con lo cual Se hace cada vez Más Difícil Encontrar cuerpos Que además Estén recientes Para que esos Estudiantes Puedan saber Cómo es la anatomía Humana De hecho Fíjate que Efectivamente Después de la De la derogación Del código sangriento Venía a haber Una media De 50 Ejecuciones Más o menos En todo Reino Unido Se cifraba Que la necesidad De cadáveres De las facultades Era de 10 veces más Era como de 500 Había un mercado Había un nicho Había un nicho De mercado Nunca mejor dicho Porque En esos nichos Y sepulturas Empiezan a ocurrir Cosas increíbles Y ahí vendrán Los dos personajes De este drama Burke y Hare O Burke y Hare Que incluso suenan Más terrible Les he llamado así Burke y Hare Con sus capas Merodeando Como fantasmas Como el primer caso De hoy Las verjas Del cementerio Que ya era lugar De ultramundo Lugar prohibido Lugar temido En esa época Casi del romanticismo Pero claro Antes de que lleguen ellos ¿Es cierto Tomás Que había familias Que montaban guardia? ¿Es cierto que había Todo tipo de artilugios Para evitar a los resucitadores? Claro Se tomaban todo tipo De precauciones Rápidamente La desaparición de cadáveres Aunque los resucitadores Los ladrones de cadáveres Tenían un método muy fino Que apenas dejaba Casi huellas Pues sacaban a los cadáveres Por un pequeño agujero Pero es lógico Que rápidamente En las aulas de medicina Se reconocieran Algunos de esos cadáveres Y algún estudiante Pues viera allí A su tío O algún familiar Sobre la mesa Y el terror Cundió muy rápidamente Las familias montaban guardias Durante 15 días Sobre la tumba Esperando que el cuerpo Ya quedara inservible Se crearon ataúdes blindados Ataúdes fuertes Ataúdes de hierro Que alguno de ellos También está en el Museo Nacional de Escocia Se verjaban las tumbas Bueno Se crearon patrullas especiales En los cementerios Se alambraron Se pusieron torres de vigilancia E incluso hay casos Muy interesantes De deportistas Que eran los cuerpos Tal vez más codiciados En aquella época Por su desarrollo Que habían pagado A los enterradores Grandes sumas de dinero Sus familiares Para que los enterraran A profundidades inverosímiles A 9 metros de profundidad O 7 metros de profundidad Intentando así evitar Que los cuerpos Fueran robados Para que no accedieran a ellos Los de la pala de madera Que los llamaban Había casas de pudrimiento La pala de madera Era porque Como había que cavar De noche Y en silencio La pala de madera No hacía ruido La de metal sí Entonces Era una de las herramientas Del oficio Y llegaban Llegaban Cuando ya efectivamente Los mortgates Estas Estas Verjas Que cubrían Los vigilantes Que se quedaban allí Veintitantos días Hasta que el cuerpo Estaba Prácticamente inutilizable Etcétera Ya se inventaban cosas Como hacer galerías Es decir Empezaban a cavar En otro extremo Del cementerio Casi Hacían una galería subterránea Y entraban por un lateral Y desde ahí Ya se llevaban El cuerpo Eso sí Siempre sin llevarse Nada más Que el cuerpo Porque claro Llevarse un cuerpo Era un delito menor Te podía caer una multa Algún año de cárcel Pero si te llevaban Las joyas O las ropas Ya era un delito Bastante mayor Y la condena Podía ser mucho más alta Nuestros amigos Y amigas Estarán diciendo Bueno ¿Y qué tiene todo esto Que ver con los pequeños ataudes? Ahí tenemos Estamos casi viendo A Burke y Hare Dos personajes De mala estofa De baja catadura Que al parecer También hacían de las suyas Por los cementerios Recogiendo Cadáveres Incluso se enfrentaban A lo que ellos llamaban Y ponían en los cementerios Collares de ataúd Enterraban a los muertos Con un collar de hierro Que se unía al ataúd Para que así No fuera tan fácil Y no se los pudieran llevar Llegaron a hacer Casas de pudrimiento Dejaban los cadáveres Allí varios días Hasta que el cuerpo Se podría Y entonces Ya no podían utilizarlo Para ser estudiado Para la ciencia Todo en contra De estos resucitadores Ahí están los dos Nos estamos viendo ¿Qué pasa? Que hay un incidente Primero ¿Qué sabemos Antes de su carrera delictiva De estos dos personajes? Y parece que hay un día O una noche En la que pasa algo Que va a marcar Para siempre su carrera ¿No? Pues estos dos tipos Como decíamos Llegaron de Irlanda Ellos no se conocían Vivían en Edimburgo Por separado Y uno de ellos Har Que bueno Por caracterizarlos Un poco a los dos ¿No? Burke era un poco El hombre educado El hombre fino El seductor En algunos casos Dicen que era incluso Un poco showman ¿No? Y Har era un poco Pues la fuerza bruta La mala bestia El camorrista Pues estos tíos Se conocieron En una Estos dos sujetos Se conocieron En una posada Que regentaba Una mujer Que acabó siendo La mujer de Har ¿No? Porque Har era soltero Se casó con esta chica Y ellos dos Pues empezaron A regentar una posada Burke se alojó allí Con su amante Porque él tenía Una esposa en Irlanda Pero luego se lió Con otra mujer Allí en Edimburgo Y una noche Pues uno de los inquilinos De la posada Murió Un viejo pensionista Del ejército Llamado Donald Pues murió en la posada Por enfermedad Debiendo a la patrona A la mujer de Har Cuatro libras Entonces claro Esto irritó mucho a Har Irritó a su mujer Y parece que entre Burke y Har Tuvieron la feliz idea De vender el cadáver De este Donald Para intentar parear la deuda Y así sacarse unas libras ¿No? Así que a estos tipos Lo que se les ocurrió Fue coger un ataúd Llenarlo de trozos de corteza Porque ellos vivían En el callejón de los curtidores Que es donde estaba la posada Donde había muchos Trozos de corteza Que se utilizaban Para la curtiduría Y bueno Llevaron el ataúd Fue relativamente fácil Y se dirigieron A la facultad de Edimburgo Con el cadáver Escondido Algunos dicen Que en un barril de arenques Para vendérselo Al profesor Monroe Que era el Catedrático de anatomía De la universidad Monroe estaba de vacaciones Por lo que parece Así que un estudiante Les dijo Que por qué no se dirigían Mejor a la casa del doctor Knox Que era un profesor Particular de anatomía Que era un personaje Muy conocido Y allí llevaron Al cuerpo del pobre Donald Y el doctor Knox Pues recibió con agrado La mercancía Les pagó muy bien Mucho mejor De lo que les hubiera pagado El otro Y les ofreció Pues una buena suma Cada vez que le llevaran Un cuerpo Y muy pocas preguntas Y el siniestro doctor Con pocos escrúpulos Como vemos Empezó a ser El mejor cliente De estos dos individuos Que de inmediato Roban cadáveres O empiezan A idear otro plan Más macabro todavía Ellos empiezan A pensar rápidamente Que dado la dificultad Que hay para conseguir Cadáveres en los cementerios Pues en principio Piensan Hacerse con más moribundos Pero claro No hay muchos más moribundos En las posadas No conocen a más gente Por allí Así que hay otro enfermo Allí en el lugar Y lo que hacen es Pues Trazar un plan Que consiste en Emborracharle Hasta casi la inconsciencia Y una vez que está Borracho de whisky Hasta arriba Pues lo asfixian Lo asfixian además Mediante un método Que Burke inventa Y que ahora mismo Todavía se conoce Como Burke En el mundo anglosajón O sea que en la criminología Del Reino Unido Esta forma que idearon Los dos resucitadores Sigue siendo una forma Diferente de matar Sí, sí Estos dos resucitadores Perdón Resucitadores Asesinos Inventaron Inventaron esta maniobra Que es el Burke Que trataba de matar Sin dejar huellas Y sin dañar el cadáver De forma que los anatomistas Lo encontraran limpio Y consiste pues En una forma de asfixia Que uno agarraba A la víctima por detrás Ya debilitada por el alcohol Y el otro simplemente Le tapaba la boca Y la nariz Hasta que Hasta que la víctima moría Y así empieza El increíble oficio De los dos enlutados Que rodean Los cementerios De Edimburgo Uno Dos Tres Cuatro Hasta ¿Cuántos Tomás? Justamente 17 Y este es el número Que vincula Este asunto Con los Con los ataúdes Ellos Eligen principalmente Entre sus víctimas A mujeres Pobres A las que Bueno Acogen con una Cebo de falsa amistad En la posada Y el procedimiento Suele ser más o menos El mismo siempre Las dan de beber Parece que en aquel momento El alcoholismo Era una moneda Muy corriente En el lugar Sobre todo entre esta gente De bajos posibles Y bueno Pues el whisky Hacía su efecto Y directamente Pues asfixiaban A sus víctimas Y siempre El doctor Knox Dos de ellas Eran prostitutas María Patterson Y Janet Brown Y a esas prostitutas Una de ellas Muy conocida Varios estudiantes Que le estaban Haciendo La autopsia O esa clase médica Que se estaba dando La conocían Habían Contratado Sus servicios Y ya se empezaban A mosquear De por qué Esos cadáveres Estaban en tan buen estado Si días antes La habían visto No tenía enfermedad alguna Y a los pocos días Estaban en la mesa De operaciones O sea Los propios estudiantes Es que todo esto Yo no sé si es de Dickens De Poe O de quienes Pero es que las escenas Que estamos ahora mismo Echando al aire de la noche Primero la lección de anatomía ¿No? Muy de Rembrandt Y los alumnos ahí Observando Y los alumnos Que imagino Que tampoco lo hacen muy público Por la categoría En aquel momento De estas mujeres Que empiezan Entre ellas a decir Oye Que estas personas Las conocemos Y empieza la investigación Quedará Con Burke y Hare Si La cuestión es que Como bien dices Había una especie Como de círculo de silencio Alrededor de todo esto Porque a nadie le interesaba Que se descubriera el pastel ¿No? Peligraba la formación De todos ellos Su posición futura Etcétera Se sabe que Knox Tuvo unos tres meses El cadáver de Mary Patterson En Formol En primer lugar Para intentar evitar Que fuera inmediatamente Reconocida Y en segundo lugar También se cree Que porque el propio Doctor Knox Que era un tipo También bastante peculiar Y bastante espectacular En su forma de actuar Pues quería contemplar La perfección De ese cadáver Como muestra Y él mismo lo decía De un cuerpo joven Bien desarrollado Etcétera Así que bueno El tema es Absolutamente truculento Pero como dice Carmen Si que fue reconocida A Mary Patterson Y pasó poco tiempo después Con otro cadáver De un retrasado De un chico Que se llamaba Duff Jamie Que andaba por allí Por el barrio De estos tipos Al que se cargaron ¿No? Y este chico Tenía una pierna deforme Y era muy conocido También por la gente Y parece que ese día Si que en la mesa En el aula En el anfiteatro De medicina Si que se formó Cierto revuelo Y si que empezó A ver voces De chicos De estudiantes De medicina Que reconocieron a Jamie Así que Knox Con una sangre fría Impresionante Lo primero que hizo Fue amputar La pierna deforme Y diseccionar el rostro Para que cesaran Las voces Y para que nadie La pudiera acosar De estar utilizando A ese tipo Sobre todo porque La madre ya había Dado la voz de alerta Por la noche Había estado toda la noche Buscando a su hijo Porque claro Tenía un retraso mental Le conocía a todo el mundo En la zona Y sabían que algo malo Le había ocurrido Pero no se imaginaban Que lo habían asesinado Al final Tomás El círculo se estrecha Sí Y observamos a dos hombres Ante la justicia Eso es La siguiente escena también Yo no sé Es de teatro Absolutamente dramático Parece que uno Delatará al otro La única forma De seguir con vida Claro Al final Estos tipos Se van volviendo Cada vez más atrevidos Más osados Empiezan a cometer crímenes Fuera de la taberna Empiezan a vestir Con ostentación Compran un caballo Y bueno Llega un momento En el que una de sus Clientas de la posada En una noche de Halloween Que es cuando se comete El último asesinato Pues descubre un cadáver Debajo de la cama Y está el marido De esta mujer De esta chica Que está en la pensión Es militar Acuden a la justicia Y bueno pues Consiguen encontrar el cadáver Ya Burke y Hart Lo han llevado A casa del doctor Knox Pero en casa del doctor Knox Aparece esa última víctima Y todos caen En las manos de la justicia Tanto Knox Como Burke Hart Sus mujeres Todos Y resulta que Claro El método era tan sofisticado Ellos Bueno Ponen mil excusas Los métodos forenses En aquella época Tampoco eran tan perfectos Pues al final No hay manera De incriminar a estos tipos Directamente en el asesinato De todas esas víctimas Así que el 17 Entonces pues Al juez de turno Al emisario del rey En aquel momento Se le ocurre una fórmula Para conseguir Una cabeza de turco Para todos esos crímenes Que es pedir a uno de los dos Que denuncie al otro A cambio de su libertad Y lo que hace Es decirle a Hart Que bueno Hart parece que es El menos escrupuloso De los dos Rápidamente accede Y cuenta Y canta Todos los crímenes Y esto hace que Burke se ha directamente Llevado al patíbulo Y Hart se ha puesto en libertad ¿Queréis más escenas Increíbles? Escenas Como de cantar de ciego ¿No? Viñeta a viñeta Fin De ambos personajes Tomás Vidas paralelas Yo no sé Si muertes paralelas ¿No? Si Bueno Hart Aguantará un poco más Y veremos que su muerte Forma parte del territorio De la leyenda Casi Pero lo de Burke Está perfectamente documentado El destino que sufrió Y bueno Fue en primer lugar Sentenciado a muerte Por supuesto Por ahorcamiento Y después a pública disección Con lo cual Él acaba como su mercancía Exacto Es una especie de castigo ejemplar Que por otra parte Bueno pues Trata un poco de eso De que acabe exactamente Como sus víctimas ¿No? Entonces es ahorcado En una de las plazas Más importantes de Edimburgo Ante una muchedumbre De la que se cree Que nunca se había convocado En tan gran número Que unas 25.000 personas Presenciaron el ahorcamiento Y se dice que Burke Como buen somán que era Metía prisa al verdugo ¿No? Para que le matara Y terminar con aquel sufrimiento De bueno De todo el horror Que le daba 25.000 personas Pidiendo su cabeza ¿No? Después fue diseccionado Públicamente Y toda la turba Acudió a las aulas de medicina Y exigió a las autoridades Que querían ver El cadáver diseccionado de Burke Con lo cual Se hizo como una especie De paseillo Alrededor del aula Para que todos vieran Como Burke era diseccionado ¿No? Se sabe que Monroe Que fíjate que curioso Fue al final Quien le tocó hacer la autopsia Ese profesor Al que se le dirigieron En primer momento Mojó la pluma De su tinta En el cráneo Abierto de Burke Para firmar De alguna forma El acta De aquella sesión Y después fue Totalmente despedazado Descarnado Despellejado Su piel se vendió A los curtidores Que hicieron con ella Muchos souvenirs Se hicieron monederos Bolsos Un libro que todavía Se conserva también En Edimburgo Encuadernado con la piel De Burke Y después su esqueleto Pues fue expuesto En el Sargent's Hall En el Museo De los Cirujanos De Edimburgo Donde todavía Se puede ver también Donde está Reposando Como observando La historia De su desgracia Y de su Terrible agresividad En aquel momento Para actuar como criminal Y en ese museo También se guarda Un cuchillo Que se puede ver Un cuchillo muy tosco Que perfectamente Podría haber tallado Esos pequeños Atahodes Y como curvo además Y como curvo Y también se guardan Algunos trozos Del corazón Porque se ve Que algunos Si que fueron O no sé si al diseccionarlos O al clavarles el cuchillo Pero de las víctimas De estos dos personajes Se guardan trocitos De los corazones En los que aparecen Completamente Apuñalados Más cosas Uno es diseccionado Públicamente Y el otro Pues el otro Huye rápidamente De Edimburgo Perseguido por supuesto Por una turba furiosa Que quiere También Lincharle Lincharle Pide también Su cabeza Aunque el doctor Knox Como siempre Los altos Se libran En esta historia Y va a salir Indemne Pero Hart huye Y se sabe Que llega a Londres Y en Londres Por lo que dice La leyenda Una leyenda Confortadora Pues es atrapado Por gente Que lo reconoce Por unos obreros Escoceses Que lo reconocen Allí Y lo arrojan A un pozo De Calviva Y bueno Pues allí Queda ciego Y se supone Que termina sus días Como mendigo En Londres Ciego Y totalmente decrépito La historia De los dos Ladrones de cadáveres Pero Y los pequeños ataúdes Aquí empiezan Las hipótesis Cuando la autoridad Escocesa Se da cuenta De algo Que no es baladí En ese lugar Y 17 víctimas Eso es Rápidamente La profesión De zapatero Que Burke Todavía tenía Al principio Cuando empezó Con sus crímenes De hecho Una de sus primeras Víctimas Es una vendedora De artículos De zapatería Que le visita Y bueno Pues la presencia De estos útiles De zapatería Y el número exacto De las 17 víctimas Es lo que pone A los investigadores En contacto Con las dos historias Y piensan Que tal vez Los ataúdes Puedan proceder Del entorno De Burke y Har De hecho Se empieza a pensar Que tal vez El propio Burke Como arrepentido Y tratando de dar Un entierro simbólico A estas víctimas Y pues Talla a estos ataúdes Y los va enterrando Poco a poco En esa cueva Del Artursit Como si la conciencia Le apuñalase Noche a noche En ese oficio De tinieblas Que tenía Y entonces Quizá él iba solo A ese monte concreto Monte sagrado Y dejaba los ataúdes Pero claro Los ataúdes No hablan Y no nos cuentan Su historia Esa es una hipótesis Se han barajado más Porque incluso Y esto ya es increíble La ciencia Ha cogido Esos ataúdes Y ha buscado Con la tecnología actual Pistas Que entronquen Su historia Muda Con Burke y Har Eso es Hace poco Hace poco La gente Del National Geographic Contrató A forenses De la actualidad Gente especializada Sobre todo En investigación genética Que trató De hacer un cotejo De hacer una comparación Entre el ADN Del esqueleto De Burke Y posibles rastros De ADN Que se encontraran En los pequeños ataúdes De hadas De Edimburgo Y consiguieron Una cadena Completa Prácticamente Del ADN De Burke Utilizando un trocito De hueso De su talón Pero no encontraron Ninguna traza De ADN En los ataúdes Con lo cual No se pudo Certificar Esa relación También intentaron Bueno de hecho Hicieron Sometieron a rayos X A los ataúdes Para ver si Había algún resto De alfileres De agujas En el interior De los muñecos Intentando demostrar Que se habían utilizado Para algún tipo De ceremonia Vudú O pseudo-vudú Y tampoco encontraron Nada Así que las investigaciones Fueron un poco concluyentes Pero sí que es verdad Que estos tipos Del National Geographic Movilizaron a bastante gente Y trataron de hacer Una investigación Pues muy cara Para intentar Mostrar esa relación Y se habló de vudú Carmen Porque había Toda una cultura Incluso en Escocia De brujas escocesas Que hacían Sus peculiares muñecos No quizá de este tipo Y seguramente Sin ataúd Y los penetraban Con espinas de pescado Maldiciones marineras ¿Se pensó en eso también? Sí, claro Se pensó en un ritual Lo que pasa Que en este caso Estos muñecos No estaban penetrados Por ningún objeto Punzante Como suele ocurrir En los rituales De vudú Que se suelen hacer Es normal El enterramiento De muñecos En algunas culturas Hablamos de Grecia De Roma Donde se han encontrado Pequeñas muñequitas Hechas algunas En barro En marfil En hueso Que casi siempre Eran enterradas Cuando se trataba De tumbas De niñas O de niños Parece que eran Los juguetitos Que acompañaban En el más allá A esos pequeños Que habían muerto A destiempo Que no tenían Que haber muerto A lo largo A lo largo De la historia Se han encontrado Muchos muñecos De similares Características Hay una cosa Que en estos Llama la atención Y es que no parecen muertos Porque todos están Con los ojos abiertos Algunos incluso Los párpados Están creados Posteriormente Porque tienen Pequeñas incisiones Que han hecho Como con alambres Y que son clavados Para que se vea Perfectamente Que esos párpados Están abiertos Con lo cual No encajaría En esa teoría De las víctimas Muertas A no ser que fuera Para recordarlas Pero tampoco En estos muñecos Hay ningún tipo De género No se sabe Si son masculinos Si son femeninos Que es lo que daría Pues una razón De ser Para que Cotejaran las víctimas Mujeres Y hombres Con esos pequeños Ataúdes Que además Han sido puestos En distintas épocas Y estos enterramientos O sea Estos asesinatos Fueron hechos Todos en un año Parece que Estos pequeños ataúdes Fueron puestos En años Muy posteriores Algunos Y muy anteriores Otros Tomás Tú que has estado Delante de los muñecos De los que quedan Como el misterio Queda ahí en el limbo ¿Con qué hipótesis Te quedas? No lo sé Yo me atrevo A fantasear Con la hipótesis Esta de Burkijar El hecho de que Los ataúdes Se dispusieran En varios años O no También es una incógnita Porque Pese a que es La hipótesis Más defendida Es que se fueron poniendo En años Sucesivos Parece que Podría influir En el hecho De que unos Estén más deteriorados Que otros La colocación Y parece que Los que estaban En la base Que es la zona Que recibiría más humedad Estarían más dañados Y que tal vez No se sabe Pero que tal vez Se pusieran todos a la vez O en un periodo De tiempo más corto Eso es algo que también Alguien ha barajado Últimamente Y parece que con mucho sentido Lo que pasa es que Como no se han localizado Los 17 Que se echaron a perder Tampoco se puede tener A ciencia cierta Si fueron puestos antes O no Se podrían hacer pruebas Con la madera En todos ellos Hoy en día Con las técnicas Que tenemos Pero como han desaparecido Tampoco se sabe Y cada muñeco Independiente Y con unos rasgos Diferentes Unos de otros ¿No? Si, si, si Hay unos con una cara Más rechoncha Más gordita Otros con rasgos Más afilados La verdad es que Es impresionante verlos Y es una pena Como dice Carmen Que no se conserven Todos ellos Pero vamos Se sabe que algunos Todo esto se sabe Porque ya en aquel momento Los periódicos Hicieron mucho eco De este hallazgo Y se tienen versiones Incluso contradictorias Pero la verdad es que Es una pena Que los mismos niños Destrozaran De una forma Gamberra Como se dice en el periódico De aquel momento Algunos de los ataúdes Y ya se perdieran En el primer momento Y además hasta se pone en duda Que fueran niños Los que encontraran eso Se habla también De un profesor Ese profesor al que llevan Esos primeros ataúdes Los niños Se habla de que ya era Un arqueólogo aficionado Y que pudo El mismo haberlo rescatado Porque Pues Tenían que haber tenido Algunas herramientas Esos niños Para entrar en esa cueva Que cuando están buscando Madrigueras Pues hubo una expedición Y como tantas otras veces El perro El primero que Pum Encuentra algo Con su olfato Con su sexto sentido El misterio sigue ahí Y La última hora Es que además Incluye este misterio Que yo no conocía Entre los más importantes Del mundo ¿Verdad Tomás? Si Hay una especie Como de ranking De las siete maravillas Forteanas Y bueno Eso parece que es una cosa Que se hace cada año Y uno de los años Si que apareció Los ataúdes Los fairy coffins Los ataúdes de hadas De Edimburgo Aparecieron en el ranking Junto a Cosas como las caras De Belmez Así que Si que Son bastante conocidos En la órbita De todo El Reino Unido Y sobre todo De esa ciudad Llenísima de misterios ¿No? Preñada de leyendas Que es Edimburgo Tomás Podemos terminar Es una historia increíble Que nos ha permitido Ver diapositivas del pasado De ese pasado tan turbulento De esa profesión Innombrable ¿No? De ladrones de cuerpos Y yo te dije Cuando vengas a verme Te voy a enseñar una foto Porque yo Lo decía antes He visto estas caras En algún otro sitio Y eran caras De 8000 años antes ¿Verdad? Si, si Increíble Cuando me las enseñaste Vamos Yo me quedé impactado Por supuesto Pues en el British Museum No muy lejos De Edimburgo Así a nivel global Resulta que un día Encontramos Íbamos buscándolas Encontramos Lejos del alcance De las Digamos Hordas de visitantes Que van directamente a Egipto A ver las momias Y lejos incluso De la sala de Mesopotamia Porque acaban El 4000 antes de Cristo Y esto es más antiguo Los increíbles muñecos Seguramente Bueno, seguro No tienen nada que ver Vamos, casi 100% Pero es que las caras Son idénticas Algunas de ellas son Idénticas En su terrible Sensación de ultratumba Lo que pasa Que la técnica No es la misma Aparecen cráneos Revestidos De barro Y posteriormente Pintados Y luego los ídolos Los ídolos En Ain Gazal Hace 8000 años Un pueblo Quedó deshabitado Los arqueólogos Lo encontraron Entre el calor El humo Una escena típica Del exorcista Cuando excavaron Se encontraron Que todos habían huido Y solo quedaba Un sepulcro Una especie De cubículo Y ahí había 32 muñecos Le llaman Los fantasmas blancos De Ain Gazal Son tan antiguos Que en el british No tienen ni sala Por eso están en un pasillo Por eso están en un pasillo Y cuando Podéis hacer la comparativa Veáis la cara De los fantasmas blancos Veréis que son El vivo retrato De estos ataúdes De hadas De Escocia No tienen nada que ver Seguro Pero hay una idea Muy clara Que el miedo Se esboza Y se traza Con líneas Muy parecidas Hace 8000 años Y hoy Y tanto los fantasmas De Ain Gazal Que hemos tenido a un lado Como Los fantasmas De los ataúdes De hadas De Edimburgo Generan esa sensación En el ser humano De hoy Y lo hemos compartido Y hemos querido contarlo Es una historia maravillosa En los ataúdes Igual que los muñecos De Ain Gazal No hablan En Ain Gazal Por cierto Algunos Si no se explica Tienen dos cabezas Esas deidades Que quedaron ahí Mientras todo el mundo Se marchó Desapareció Se extinguió Toda esa zona Quedó muerta Quedaban ahí Como solitarios testigos De algo que ocurrió Y que quizá nunca sepamos Ese es el misterio Y la arqueología Porque esto es arqueología Del XIX Arqueología del siglo XIX ¿Algún día descubriremos algo más? Ojalá Tomás Y si se descubre Que seas tú El que lo cuente Muy bien Estaría Estaría fenomenal Un abrazo Amigo Y nos vemos por las patuecas Eso Aquí os espero Un abrazo muy grande Venga Gracias Hasta luego Digno de un documental ¿Es antes? Desde luego De un documental De una película De una novela Es una grandísima historia En un grandísimo decorado Y que bueno Yo creo que son misterios bonitos Que tienen Lo que tiene que tener El buen misterio Que es que hace imaginar Bueno, bonito Truculento Bueno Vamos a Dar un rap Rápido Sondeo Por la historia Pero a otro nivel No creo que tan truculento Aunque a veces que a lo largo Trae historias que son tremendas Nuestras efemérides Incluida la de Milenio III Pasó tal día como hoy En diferentes épocas 29 de mayo de 1917 Nace el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy Desde su asesinato En 1963 Han sido numerosas Las conspiraciones En torno a su muerte Diez meses después del magnicidio La comisión Hace públicas sus conclusiones Oswald Actuó solo Disparó tres balas Y no formaba parte De conspiración alguna Para asesinar al presidente Sin embargo Pronto quedó de manifiesto Que la comisión Warren Estaba más interesada En cerrar el caso Que en investigar Con rigor Las pruebas disponibles 29 de mayo de 1953 Edmund Hillary Y el Sherpa Tenzin Norgay Consiguen un logro histórico Llegan por primera vez Hasta la cumbre del Everest Lo de llegar el primero O el segundo A la cumbre Es una tontería Hillary y Tenzin Escalaban por pasión Y por aventura No para competir Y creo que mi padre Siempre pensó Que no importaba Quien hubiera llegado A la cumbre antes Dependieron el uno Del otro Para llegar arriba Si uno hubiera faltado El otro No habría podido subir 29 de mayo de 1990 Los medios de comunicación españoles Se hacen eco De una sorprendente noticia Hay fantasmas En el palacio de Linares En uno de esos momentos En el que estábamos Andando por el salón de baile De repente Yo vi Corriendo por el salón de baile Una niña Vestida de blanco Con tirabuzones Mandos de la policía Y de la guardia civil Fuimos con el delegado Del gobierno De aquel momento Que era Pedro Niño Morgades Pero resulta que Después nos hemos dado cuenta Que en las fotos Que se hicieron allí Pues del evento y tal En ninguna Ha salido Pedro Niño Morgades Por circunstancias extrañas 29 de mayo de 2006 La nave del misterio Narraba la historia De un joven policía Que investigó Un insólito caso En una antigua casona De Barcelona Me encontraba Realizando el servicio Y salió una llamada Que una mujer Que tenía problemas Con su vecino Y nada Nos acercamos al lugar Y la señora Vivía en el tercero Subimos Una casa antigua Una casa muy antigua Y bastante tenebrosa Las escaleras Todo lo que es Es muy antigua la casa La señora nos comentó Que había llegado Hacía dos días De vacaciones Y que Que el vecino de arriba Que vamos Que nunca ha sido bien con él Entonces Que no dejaba dar golpes Como saltos Y que oía como risas Y entonces la señora Estaba como Que el tío este Que estaba como Para fastidiarla O sea que era una persona Que tenía yo Una enemistad Bastante ahí Enquistada Con su vecino de arriba Casa antigua Para que todos Nos pongamos en situación Y el hombre de arriba Golpeando Haciendo ruido Y sobre todo Riéndose Exactamente Claro Cuando la señora Nos comenta esto Pues Nosotros nos dimos cuenta Que en esa vivienda Habíamos estado Hace dos semanas Porque el vecino de arriba Había fallecido Y habíamos estado En su vivienda El hombre este Vivía solo Y no tenía familia O sea que habíamos dejado El cuarto O sea lo que es el piso Totalmente cerrado Y allí es que no quedaba nadie ¿Quieres conocer La respuesta? Milenio 3 En la SER 56 minutos Qué programa fue aquel Vaya recuerdo Es que trae Charlie Carlos Largo Aquellas conversaciones Cara a cara Con lo más puro Del encuentro Con el misterio Del encuentro Con lo fantástico Y encuentros oficiales Por cierto Hemos recorrido Una parte de Asturias En busca de un viejo fantasma Y hemos encontrado Gracias a él Historia negra Hemos sabido algo más De la manipulación alimentaria Hemos dejado A Javi Pérez Campos Perdido por algún lugar Y hemos conocido Una historia digna De las plumas Del romanticismo Y lo extraordinario Todo eso Que termina ahora Con vuestros mensajes Los mensajes ganadores Pues el primero De los libros Va hasta Gijón Alfredo nos escribía Desde allí Decía Mi mujer y yo Hemos visto una aparición En Gijón Era un hombre Con túnica blanca Barba y descalzo En plena semana santa En el náutico Cruzando la calle Alrededor había gente Pero parecía que no lo veían Paramos inmediatamente La moto Para buscarlo Y después de patearnos Todos los alrededores Imposible encontrarlo Os lo juro Impresionante Otro es para Pedro Luis Muñoz Buenas noches Os adjunto una foto De los pequeños ataúdes Encontrados en una cueva En la colina Llamada la silla De Arturo En Edimburgo Eran estos pequeños ataúdes La foto fue topada En el Museo Nacional de Escocia Hará cosa de tres semanas Un saludo de un buen amigo Que se escucha siempre Pues mira Para que nos recuerde Por esos ataúdes Muy valida su foto además Vicente Quevedo Álvarez De Valladolid Es el último ganador Y dice que Sobre los pollos y gallinas Hay miles Ya desde hace muchos años En naves industriales Que no han andado nunca En España Que lo ha visto Que se ha quedado helado Que es impresionante Y naves que son Que no ves el final Pasillos enormes Que tienen zonas Donde nacen Las que ponen Según la edad En las jaulas Con un mínimo apoyo Y desde ese poco sitio Pues ponen los huevos En cierto momento Somos sacrificados Para comida Dice que También pudo haber Un matadero de pollos Que como los tratan Como los matan Como los cuelgan De ganchos Que él ya no come pollo Y la encuesta ¿Cómo terminó? La encuesta ha terminado Con un 86,1% Que opina Que la industria alimenticia Está poniendo en peligro La salud mundial Frente a un 13,9% Gracias a todos chicos Y empezamos el programa Con un mensaje Con un mensaje Para Alejandra Para que ojalá Haya suerte Haya algo de energía positiva Que mandemos Miles y miles de amigos Es curioso No sabes la de energía Que se está moviendo Esta noche Hacia ella Genial Genial Sabes que mañana Precisamente en la televisión En el otro formato Vamos a mostrar Unas imágenes muy potentes Que tienen que ver Con la prehistoria Y con extraños hallazgos En España Alucinantes Y es curioso Porque en lo más hondo De las cuevas Había siempre deidades Muy extrañas ¿Verdad? Muy raras Pueden ser deidades de vida Deidades de vida El ser humano Siempre ha creído en la vida Desde el principio del tiempo Y nosotros también creemos en ella Sed muy felices Un abrazo para todos Queremos ojalá La semana que viene estar Todos juntos Ha sido un placer Un abrazo muy fuerte En una semana Más Milenio 3 ¡Gracias!